este suede con un cuarto de corta wey de las gallinas del árabe con el gallo de cuella este es uno es el hielo ley con suede también de corta wey allá está su otro hermano acá tengo un ronjet con suede ronjet con suede también pollón wey este es como dos kilos este es otro ronjet con suede este es un albany un albany con suede está bueno el pollo este es el otro hermano de las gallinas de corta wey con el gallo de cuella también es bueno el pollón mira está chulísimo el pollo este acá este es hijo del gallo hatch con la gallina argentina wey un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo